Para entender lo que sucede durante el proceso de soldeo con el arco eléctrico, es importante entender primero cómo se forma este y cómo interactúa en el charco de soldadura en la ya tan conocida zona afectada por el calor. El arco eléctrico se forma por una descarga continua de dos conductores, separados ligeramente por donde pasa la corriente al hacerse conductor el aire o gas comprendido entre los mismos. Se manifiesta con el desprendimiento de una gran cantidad de luz y calor. Hay que entender que los átomos poseen un núcleo formado por protones y neutrones y rodeado de una nube de electrones más ligeros. En esta hay fuerzas que mantienen unidos a los protones y neutrones dentro del núcleo y los protones giran alrededor de él a causa de la fuerza magnética. Para lograr el arco eléctrico hay que conseguir separar su átomo en iones y electrones. A este proceso se le llama ionización y se consigue por el choque de los electrones que salen de uno de los electrodos con el gas. A un gas ionizado o parcialmente ionizado se le denomina plasma. El arco eléctrico está dividido entre regiones, cátodo, columna de plasma y ánodo. En el cátodo terminal negativo se produce la emisión de electrones que ionizan el gas convirtiéndose en plasma. Y los iones que se producen de la columna de plasma bombardean el cátodo calentándolo y permitiendo que se mantenga la emisión de electrones. En el cátodo la energía se emplea en mantenerlo caliente y en abancar los electrones por lo que la temperatura del cátodo es más baja que en el ánodo. El cátodo además presenta propiedades decapantes o de autolimpieza debido a la acción mecánica del bombardeo de iones. Al ánodo o terminal positivo se dirigen los electrones atraídos por la carga positiva de éste. La columna de plasma que se encuentra entre el cátodo y el ánodo está a una temperatura alrededor de los 3000 grados centígrados y se forma por un gas que ha sido calentado haciéndolo conductor de la corriente eléctrica. Ahora que entendemos cómo se forma el arco debemos entender cómo se comporta el conjunto del equipo de soldeo, para lo cual el flujo de electrones que mencionamos anteriormente y que se conoce como corriente eléctrica es la que nos determina el sentido o polaridad del mismo. Se puede emplear corriente continua o corriente alterna para establecer el arco eléctrico entre el electrodo y la pieza soldar. Si se utiliza corriente continua se puede diferenciar entre conectar el electrodo al terminal negativo y la pieza soldar en el positivo o viceversa. De esta manera aparece el concepto de polaridad. Si se conecta el electrodo en el terminal negativo y la pieza soldar en el positivo se dirá que se está soldando con polaridad directa. Si se conecta el electrodo al terminal positivo y la pieza soldar al negativo se dirá que se está soldando con polaridad inversa. Cuando se trabaja con polaridad directa serán las piezas las que se calienten más intensamente y en general se obtendrán cordones más estrechos con mayor penetración. También el electrodo soportará intensidades hasta 8 veces más que si se conectara al polo positivo ya que se calienta menos. No se produce efecto de decapado sobre la pieza a soldar. En la polaridad inversa la zona que más se calienta es la zona anódica. Por lo tanto la energía del arco se concentra fundamentalmente en el electrodo siendo este el punto más caliente. En general se obtiene un baño relativamente ancho con poca penetración. También se produce un efecto de decapado o limpieza de óxidos facilitándose su soldeo en algunas piezas con aleazones de aluminio y magnesio. Ya que los iones positivos al chocar con el cátodo producen este efecto de decapado. En este ejemplo podemos ver la penetración en función de la polaridad. Al momento de seleccionar un electrodo como es en este caso para un proceso SMAU para soldadura por arco eléctrico. Es importante saber el tipo de polaridad a utilizar. Lo mismo sucede para un proceso TIC o en soldadura para hierros colados. Y otras aleaciones de níquel por mencionar algunos.